Muy buenos días Gabriel, qué placer saludarte, igual un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Bueno, regreso a clases normales ya en los diferentes centros educativos a nivel nacional y como vos lo decís, la bruma a este humo que ha estado envolviendo y que es bastante tóxico a las principales ciudades del país, pues ha bajado bastante y eso ha permitido pues regreso a clases normales y no exponer mucho a los alumnos. Me encuentro justamente en el Instituto Gubernamental Nimia Baquedano, aquí en la capital de la República, en la cercanía de la Bío Olímpica. Me atiende la profesora Delcy Domínguez, quien es subdirectora de este centro educativo. Profesora, bueno, ustedes ya regresan a clases normales hoy. Gracias, mucho gusto. Buenos días a toda su teleaudiencia, ¿verdad? En efecto, hoy estamos retornando a nuestras actividades habituales. Gracias a Dios, como usted apuntaba, la bruma ha cedido, ¿verdad? Y pues hoy tenemos la presencia de la mayoría de nuestros estudiantes que con algarabía realmente han regresado a las aulas. Ahora, ¿la convocatoria a los estudiantes ha sido el 100%? ¿No ha sido la mitad? Porque algunos centros educativos así lo han manejado. No, nosotros convocamos a toda nuestra población estudiantil, ¿verdad? Y la verdad es que sí, se ve que han acudido al llamado y la mayoría está por acá hoy. En cuanto a actividades físicas, ¿se van a estar haciendo algunas restricciones del centro educativo, profesora? Sí, claro que sí, como lo indicó el señor ministro, ¿verdad? Pues retomamos a nuestras clases, pero las actividades físicas realmente van a ser limitadas porque si bien es cierto el clima ha mejorado, todavía no está al 100% y la verdad es que para no arriesgarnos ni para no poner en riesgo la integridad física de nuestros estudiantes vamos a limitar ese tipo de actividades. Va a tener que esperar un poquito el estrenar la cancha con techado porque es nueva, me estaba contando. Sí, sí, la verdad es que sí, gracias a Dios, ¿verdad? Y a nuestra presidenta y a su cuerpo de trabajo nos hicieron este proyecto muy bonito y muy necesario para nuestro centro educativo porque la verdad es que el sol en esta área era bastante fuerte y obviamente incidían en los ambientes pedagógicos. ¿De cuánto es la población estudiantil en este centro educativo, profesora? Aproximadamente unos 567 estudiantes. ¿En ambas jornadas? En ambas jornadas y en diferentes carreras, modalidades. Bien, bueno Gabriel, como lo escuchabas en estudio y como lo estamos viendo en las imágenes que nos ofrece nuestro compañero Salvador, bueno, las clases en este centro educativo ya están normales a partir de hoy, siempre están ustedes listos por cualquier llamado que sea de la Secretaría de Educación, profesora. Claro, estamos pendientes, ¿verdad?, de las directrices que manden nuestras autoridades y por supuesto también sabemos que tenemos que velar por la seguridad y por la salud de nuestros estudiantes, así que hoy estaremos atentos a ver cómo realmente se desarrolla, ¿verdad?, el proceso, pero estamos con toda la idea y la iniciativa de que realmente sean normales. ¿Hay alguna instrucción por los días de clases perdidos, profesora, para reponerlos? No, porque recuerde que el ministro realmente lo que mandó fue a adelantar el receso académico que estaba programado para el mes de julio, ¿verdad?, entonces no, realmente no hay un tiempo perdido, sino que fue un adelanto forzado a vacaciones que realmente fue como un poco inesperado, pero bueno, está dentro de... No, 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 no necesariamente, pero sí, pues como le digo, fue una programación así un poco, pero entendemos que también fue por la salud de todos y... Y era prácticamente una emergencia, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, profesora, le agradezco mucho. A la orden, gracias a usted por visitarnos, ¿verdad?, y por venir a nuestro centro educativo y feliz día. Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que el centro educativo es bastante bonito aquí en la cercanía de la vida olímpica. Hablamos del Instituto Gubernamental Nimia Baquedano. La profesora Daisy Domínguez nos habló para ICM Noticias por la Mañana. Regreso a clases normales. Gabriel, compañeros en estudios, regreso con ustedes.